Hola, ¿qué tal? Bueno, pues hoy os voy a traer un vídeo de los fotoprotectores que estoy utilizando este verano que son de Aven, ya, bueno, pues por algunos vídeos ya os he comentado que últimamente me ha dado por Aven porque me parece una marca buenísima, así que bueno, pues estoy probando los fotoprotectores eso sí, ya veis la piel que yo tengo tan tan blanca, así que bueno, pues os voy a enseñar estos dos son de 50 y bueno, pues como veis son de factor de protección bastante alta y bueno, para aquellas personas que no os gusta, bueno, pues que os queden, que sean el color blanco este que parecemos fantasmillas, aparte de lo blanco que somos, porque bueno, hay veces que te pones un protector solar y absorbe muy bien, no te da sensación blanca, pero cuando te ves, a lo mejor en una foto o alguien te ve un poco de lejos, pues sí que se ve ese color blanco que por mucho que lo extiendas pues siempre queda un pelín, bueno, pues este no le pasa absolutamente eso ¿por qué? bueno, pues una de las razones es porque es transparente totalmente sobre todo este os va a interesar bastante, aunque bueno, el tema de fotoprotectores no solamente lo debemos utilizar en verano, sobre todo el de la cara y este es muy interesante porque aparte que es un formato spray y es bastante ligerito una de las cosas que tiene es que es para pieles sensible pues este la verdad es que está bastante bien y luego el formato spray, yo normalmente siempre me gustan mucho los de formato spray aunque reconozco que luego también termino comprando otros que no son sprays pero normalmente me gustan un poquito más en spray este además tiene pretopoferil, que yo no sé exactamente lo que es pero lo pone aquí en grande, antioxidante así que bueno, pues os lo dejo así para que lo veáis bien y otra cosilla que tiene es que no tiene parabenos y además no tapona poros así que yo creo que es un producto bastante recomendable y otro producto que bueno, pues este sería para el cuerpo y ahora el que os he dicho que os va a interesar muchísimo porque sobre todo para el invierno, para todo el año es este que se llama exactamente, bueno, pues solar antiedad también con factor de protección 5 también con el antioxidante que os he dicho que tiene el otro y es también resistente al agua es para pieles sensible no tapona poros y otra cosa que tiene es que, pues eso que es un solar pero que también sirve pues un poco para prevenir las arrugas ya veis que es antiedad y otra cosilla es que entre uno y otro aparte de que este es para el cuerpo y este es para la cara una de las cosas que a mí me gusta mucho, mucho, mucho este y yo creo que lo voy a repetir bastante tiempo es que tiene, aunque sea resistente al agua que ya sabéis que normalmente son como un poco más grasientos y tal no es nada grasiento y de hecho cuando lo ponéis es como un toque seco como le llaman ellos, lo veis ahí entonces yo creo que por ejemplo para el tema de la cara que luego te vas a poner por ejemplo maquillaje porque no lo vas a utilizar por ejemplo en verano, ¿no? sino que lo vas a utilizar en invierno o para salir o lo que sea te pones, es como un toque seco que se absorbe en nada y luego te pones ya tu maquillaje o lo que quieras y no, bueno, pues no va a alterar nada como cuando te pones, que si te ponen el fotoprotector que si luego te pones la crema, que si luego te pones el maquillaje bueno, pues un poco todo esto entonces, pues yo por lo menos valoro bastante lo del toque seco luego también otro producto que estoy utilizando que no es de Aderma que no es de Aven que es de Aderma es este, bueno, pues After Sun es el que estoy utilizando este año y bueno, pues como es un vídeo de fotoprotectores si os gusta saber qué es lo que estoy utilizando yo bueno, pues es esta leche reparadora con ácido hialurónico y bueno, pues a mí por lo menos me está gustando bastante porque bueno, dice que protege la barrera que tal, que ayuda un poco a recuperarse la piel yo lo que más noto es el tema de que la piel queda muy suavita queda muy hidratada y sobre todo, bueno, pues hasta ahora lo que llevamos de verano no me he quemado también porque bueno, ya sabéis que estoy utilizando un 50 pero yo creo que es bastante agradable así que bueno, pues esos son los tres productos que no es donde tengo el otro los tres productos que estoy utilizando este año y bueno, pues ya me dejáis en comentarios qué marcas utilizáis vosotros si utilizáis productos de farmacia como yo últimamente que me estoy aficionando o compráis cosas, no sé, en herbolarios pues que me dejáis un poco si los conocéis, si no los conocéis y qué os parecen porque bueno, os doy mi opinión pero las opiniones, pues bueno pues siempre son un poquito subjetivas así que también me gusta compartir y saber cuál es la vuestra bueno, pues un besito muy gorda que os suscribáis al canal nos vemos en el siguiente vídeo besito, hasta luego